Una inversión de más o menos 16 millones. Esto tiene una ciclovía, como pueden ver, donde el ciclista puede pasearse sin ser interrumpido porque hay bypasses por todo su tránsito. La cancha de CEMI-TUR, que también va a ser con grasa sintética, y ahí va a ser con grasa. Y todo este complejo no había en la provincia de Santa, no había en Chimbote ni en Nuevo Chimbote, es decir, los niños y los jóvenes no tenían dónde practicar deporte. ¿Cuál es la inversión total? ¿Cuántos billetes trabajaban? 16 millones. 16 millones. Los terrenos, tengo entendido que los... Estos terrenos eran prácticamente un basural, era un peligro porque no había... Había... Fura era un arenal. Porque pudimos ahorrar, porque el gobierno nos apoyó con agua y desagüe para los pueblos jóvenes. El gobierno nos apoyó con maquinarias, y nos podió también tener la cesión en uso de ese terreno de parte del distrito de vivienda. ¿Aquí está grabando la canchita de...? Ahí está grabando la cancha semi-fútbol. Y este complejo, obviamente, tiene dos... Este es la cancha frontón, que es bilateral. Este complejo tiene dos funciones. Este es la cancha de semi-fútbol, con iluminación. Es decir, el vecino puede venir de mañana, en la tarde, en la noche, en los colegiales, universitarios, instituciones, entidades privadas, públicas. Es para todos. Dos preguntas finales. ¿Qué tenemos acá? Esta es la cancha de skateboard. Esta es la cancha de patinaje más grande de Sudamérica. ¿Has visto? Sí, nosotros la hemos buscado, la información en Internet. Esta es la más grande que hay en Sudamérica. Esta va a ser la sede nacional de skateboard. O sea, ahorita cualquiera puede entrar a su skate y ya empieza a... Claro. ¿Está preparada? ¿Ya está lista? Ya está lista. Lo único que exige al equipo de seguridad es que tengan tu casco, donde ir a ese su poder. Seguridad. Después ya está operativo. Esta es la cancha más grande que tenemos. Acá en 980. Y luego vamos a conocer las competencias nacionales, también internacionales, ¿por qué no? Que tiene todas las medidas estándares, que tiene los sótanos, que permite ver la llegada y la salida de nadadores. Tiene 50 por 25. Tiene la profundidad como debe ser. Está en el control termatológico. Tiene robaños para damas y extranjeros. Tiene el segundo piso de gimnasio. El tercero tiene la sala de relajación y sauna. Tiene dos cámaras de vapor seco y dos cámaras de agua dulce. ¿Todo era común? ¿Todo era común? Sí, este es un trabajo que nos costó el agua. No le damos cancha de fútbol. No le damos cancha de fútbol. No le damos cancha de fútbol. ¿Por acá? Que es el río de 3 o de los deportistas. Hay 10 estatuas de tamaño real. Están en el lugar donde va a ser el sartén. ¿Real? Lo que nos interesa es levantar a Alejandro de Treva, a los dos grandes, a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir, ¿no? ¿Qué va a ser techada? 10 techada, pero con protección ultravioleta. Es decir, no solamente vamos a administrar deportiva, sino que aquí garantizamos las dudas de ahora que hay bastante cancha de fútbol. Le dejo con los otros coleguitos, porque le quieres hacer más preguntas. O sea, el calor, el calor, el calor es igual, 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 es igual. El calor es igual, es igual, es igual. El calor es igual, es igual, es igual, es igual. El calor es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual. ¿Qué tal físico? El alcalde es pavo, ¿no? Antes usaba la payota... ...es un material... 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 ...porque... ...tenemos que programarnos... ...a horarios... ...tampoco no va a ser... ...a libre del medio... ...tiene que tener su organización... ...es un material... ...está en dos semanas... ...es tres semanas... ...es dos semanas... ...estos han techado... ...estos han techado... ...estos han techado... ...y prácticamente ya están... ...5 mil personas... ...es un material... ...es movible... ...es movible... ...es una... ...hay un concierto... ...se pone ahí... ...y ahí es un... ...te va a ser con tablero electrónico... ...el palco oficial... ...el palco, periodistas y... ...ah... ...el palco oficial... ...cuando me vayan a agarrar... ...porque... ...el equipo... ...en equipo... ...es boli... ...es boli... ...el palco... ...este vuelo a ir! ...elиком, donde... ... verbally... ...oy vale, hoy... ...qué queran... ...que arranqué... ...noichto lado...! ...ya otro viaje... ...más, ya no jazz... ...expecto... ...que... ...zala mafija... ...ena negra... ...mas of arcom... ...mas of ... ...vamos, vamos... aquí el agua... Gracias.